¡Fuero conocedor! ¿Ustedes qué hay? ¿Se cogen a Alex de su amiga o no? No sé. ¡Sí! ¡Oh, yeah! Pues me fui a comprar un pinche colchón y peoré para que tuviera donde dormir, güey. Le cuide al pinche el tapuí un mes, güey. No, man, eso sea neta. Y no te lo cogiste. Sí, me lo cogí. No, mamás, Fernanda. No digas pendejadas. Fue un día y no me acuerdo. No digas pendejadas. Fue un día y no me acuerdo. Nada, no es cierto, lo hice por chingar. Y se lo dije ahorita, le dije, güey, a mí que te hayas agarrado a Robin, eso me vale tres pitos, porque yo sé que no es el último pito que me la va a meter. O sea, eso yo lo sé y estoy consciente. Le dije, pero que tú, que sabes que yo soy la misma persona dentro y afuera. ¡Gracias!